Hola y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy hablaré sobre Molaria. Fue un artrópodo que vivió durante el periodo cámbrico en lo que hoy es Groenlandia y Canadá. Posee dos especies, la especie tipo Molaria spinifera, descubierta en Burgess Shale, Canadá y descrita en el año 1912. Y la segunda especie, llamada Molaria steini, descubierta en Groenlandia y descrita en el año 2017. Su nombre proviene de un pico de montaña llamado Molar, ubicado en Alberta, Canadá. Se han descubierto 144 especímenes de Molaria en Burgess Shale. Molaria es superficialmente parecido a otro artrópodo de Burgess Shale, llamado Avelia. Molaria medía aproximadamente de 8 a 26 milímetros de longitud, no poseía ojos, pero sí tenía un par de antenas. Molaria contaba con un escudo cefálico, bajo el cual poseía tres pares de patas y otras ocho adheridas al tronco. Molaria poseía una espina vertebral corta y una espina posterior larga, la cual era ligeramente más larga que el cuerpo. Gracias por ver este video, si les gustó suscríbanse.